Mi amor, eres tú la que yo quiero aquí en mi vida, tenerte para toda mi vida y todo el tiempo. Tengo ganas de ti, porque cada vez que te miro encuentro una razón para vivir, y porque para mí tenerlo todo serías tenerte a ti. Sí, tú cambiaste mi mirada, mi sonrisa, cambiaste lo más importante en mí, mi forma de vivir. Tengo ganas de ti, porque eres como un vicio de eso que da gusto tener, que se meten muy dentro en el corazón, que no me dejen dormir, que me enloquecen la razón, pero que le dan sentido a mi existir.